¿Qué te fue? ¿Como yo? ¿Como yo? Sí, está. Bueno, ya. Te he agarrado. Una 12, heavy duty. Puro culero, 12. Getting better. ¡No! ¡Strek! ¡No! 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 ¿De qué vas? ¿De cuánto? ¿De qué vas? ¡Seguro! 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 ¡Vad, vay! 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 ¡Seguro! ¡Esa vaina! ¡Qué puta eso! ¡Así va! ¡Fuego! ¡Sombre! ¿Como? La estoy tirando así. Tira el derechito. Tira el derechito. Tira el derechito. Ya, ya, ya. Cuando lo tiras el derecho, la una me da de vuelta, y entonces automáticamente la va a agarrar. ¡Eso! 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 Tira el derechito. Tira el derechito. Tira el derechito. Second strike. ¡No, no, no! ¡Hombre! ¡Qué trapo! Tira el derechito. ¡Eso! ¡Eso! Tira el derechito. ¡No, no! Tira el derechito. ¡Mi derechito! ¡No! que es único mira la tumbó este le encanta a los canales túnel no, no este no se hace así se hace más helado no puede ser helado aquí mucho, mucho mucho, demasiado, demasiado mucho arroz que bufón vos vos sos bufón este ya no es un puto este es un puto este es un puto es un puto, esperate ya lo alcanzo yo se fue esperate déjame agarrar el feeling hay que hacer el feeling hay que hacer el feeling es un puto yo creo que tengo que agarrar 10 10 10 o mejor que te cuesta aquí ya lo pide, ya lo pide, ya lo pide que es un puto eso, eso eso humpa es un puto, es un puto miren la guispa ajajajaja El paturri, el paturri. Y allá también, ¿verdad? Me gusta esto. Puta flaco de mierda. ¿Qué? 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 Lo siento, pues. No tienes fuerza cuando entras. ¿Qué es eso? No. No, no, no. Mucho guata. El airecito. Segan maduras. 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 Bien. El piso está hecho verga Y la pelota, la pelota está dañada, tiene esto, mira Brinca, están malas Aquí la gente se dijo un cuchillo Esa mierda, esa mierda Bueno, pero ahora, ya todos hicieron strike Ahora me falta a mí Ahí es el strike mío Dale, dale, ahí mismo ¡Ajá! 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 El patudo El patudo ¡Ajá! No, yo estoy jugando solo ¡Se te fue, se te fue! Este es para esa de aquí, tienes que tirarla más para allá Aquí ya está acostumbrado con mi pelota Pues sí, yo sé Pero cada vez que yo tiro, está agarrando muchas curvas Entonces, tírala más para allá No, vamos a seguir haciendo este Aquí, con esto no lo puedo tirar bien allá Porque no se olvida el canal ¡Cabal! ¡Cabalito! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Ya lo alcanzaron, papá ¿En serio? Ya lo alcanzaron, papá Pero que está bien atrás, papá ¡Jajaja! ¡Toma! ¡Eso! 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 ¡Eeeeyey! ¡Lipiísimo! Lopa, ahí va el gol ¡Epa el gol, ¡Epa el gol! ¡EI! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Fia! ¡Ya! ¡Fia! 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 ¡Poster! ¡Poster! Tiro número 8 Bola 10 ¡Poster! ¡Chusa, chusa! ¡Poster! ¡Bricajo, puta! ¡Qué mentira! Ahí queda bien Es la bola Es que tienes que tirar tomate de este lado Agarra, no agarra la curva ¡Brique, brinque! ¡Brique, brinque! ¡Ya, tira, tira, tira! ¡Super, brinque! ¡Super, brinque! ¡Hija de puta! VIP ¡Voy! ¡Es el sniper! ¿Cómo es el sniper? ¡Nadie quieta! Otro vez nos vamos a percibir ¡Oh! ¡Oh! ¡Vis un restaurante! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Sniper, sniper! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No! Está caentando, está caentando. Me pone nervioso. Pero esta es la pistola o? Bum bum. Está bien, está bien, está bien. Para que la cubriaste. A ver, vamos a botar. ¿Quieres? 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 ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? Papá, le pongo con un striker. Ya, 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 ya. A mí no me gustan las hay, que me gustan hacer galletas. Recuerden que me enseñaron que hay pin malo. Tacho. Rayitas mejores. Se volvieron a parar las putas. Es que fueron así. Rayitas mejores. Ajá. 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 ¡Puta! ¡Puta mierda! ¡Pero era tiempo, no jodas! Por ahí es chino, eh! Ya, se pido. Hay 15, 10 caras de polvos. ¿Dónde? ¿Dónde? 10. 10. Hay que apagar otra vez. Ya se acabó. No, pero hay que apagar otra vez. Espérate, espérate, ahorita no. ¡Opa! ¡Qué culero es este, eh! ¿Quién es el chague? ¿Usted cree que lo alcanzamos, copa? ¿Tienen el área de escudo de Manhattan? ¿Todo a gusto acá? ¡Bien! ¡Gol! ¡Jajajaja! ¡Espérate de quítelo! ¿La haces todavía? ¿La puedes hacer? No, ¿verdad? No me va a alcanzar ni pillo. ¿Este lo puede alcanzar? Yo te lo puedo alcanzar. No, no creo, no creo, no creo, no creo. Puede, puede. Espérase, tiene que hacer... Baish, sharyooo Si-si habas, ya sabes, ¿le lo hacemos? Ya me va a alcanzar. Ya me va a alcanzar ya. No, 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 no. Todavía hay 10 puntos. Hay 100 y 9 puntos. ¿Más mueve? ¡Jejeje! El aire moviendo. ¿Ahora solo hay que pagar por fuego? ¡Sí, papá! ¡Tú saludo! 4.5 por persona Opa Ahora si Juego 1 terminado No me mare que nos ganaron